Volviendo al tema del perdón, ¿cómo se predica el perdón en estos ambientes? Tanto hacia las confesiones no cristianas, como a los propios cristianos que viven en un ambiente cultural, pues que está muy influido por unos valores distintos. Miré algunas preguntas que se hacen acá, en Occidente. Por ejemplo, dicen, ¿y la gente no se enoja con Dios? ¿No tiene la culpa Dios de esto? ¿Por qué lo permite? Los cristianos en Irak no se hacen esa pregunta. Ellos no se quejan contra Dios. Ellos agradecen a Dios los bienes que le da. Cuando uno está en la prueba, normalmente, si la aprovecha un poquito, se purifica. Entonces nosotros vemos en ellos una mayor confianza en la providencia que lo que vemos en otros lados. Con el perdón pasa una cosa similar. Alguna persona me ha dicho, padre, ayúdeme, me cuesta perdonar a los de Nicis. Pero en realidad no es que le cuesta perdonar. Ha perdonado lo que sí tiene sentimientos de rechazo, pero eso es inevitable. Es inevitable que una persona tenga sentimientos de rechazo ante semejantes criminales que están matando niños y gente. Y es normal. Yo les digo, reza por ellos. Puedes rezar para que se conviertan. Si vos podés rezar, significa que los has perdonado porque estás pidiendo a Dios un bien para ellos. Entonces el sentimiento de dolor puede seguir. Pero con la voluntad, que es lo único que importa en realidad. Han hecho el acto de perdonar. Entonces, predicar el perdón en Irak a los cristianos es sumamente fácil. Porque lo entienden perfectamente. Predicar el perdón a los cristianos ciertamente es un desafío. Pero aún así, aunque sea un desafío, los musulmanes muchas veces han manifestado admiración por esta nuestra doctrina. Le pongo un ejemplo antes de hablar de esto. Es el tema de la castidad sacerotal. Para los musulmanes es inentendible la castidad sacerotal. Hay un dicho de Mahoma que dice, el matrimonio es la mitad de la religión. Entonces que una persona no se case, no tenga hijos, es contra la religión. Entonces a veces nos plantean directamente esos temas. ¿Por qué ustedes no se casan? ¿Por qué viven la castidad? Y uno le dice, ustedes dicen que Dios es el más grande. Yo pienso, yo creo realmente que Dios es el más grande. A mí me basta Él. Y yo he dejado un montón de cosas buenas por Él. Si vos podés dejar de comer en Ramadán, ¿por qué yo no puedo dejar de tener una familia para estar más a disposición de Dios y hacer lo que Él me pida? Y cuando uno razona así, muchas veces uno ve la cara de asombro. Nunca se lo habían planteado. Y uno ve entonces que en muchos de ellos se produce como un entendimiento. Entonces con lo del perdón es similar. Ellos no pueden perdonar. Está prohibido. Ellos tienen que hacer ojo por ojo, diente por diente. Es la ley del talión. Si a mí me hacen mal, yo tengo que hacer mal. Es una orden de Dios. Cuando uno dice, no tienen el perdón normalmente, se piensa que no, les cuesta mucho perdonar. No, está mal perdonar para ellos. Pero cuando uno explica y lo vive, sobre todo cuando lo vive, cuando a alguno de ellos le hace un mal y uno perdona, los del entorno de esa persona se quedan asombrados. Entonces empiezan a plantearse cosas más importantes. A mí me ha pasado en un país musulmán de que un sacerdote tuvo que gestionar una situación difícil entre una familia musulmán y una familia cristiana. Le habían intentado hacer algo malo a una joven cristiana y la familia del que había hecho eso estaba muy avergonzada. Y se hace como un juicio interno donde un responsable de cada familia se hace como de abogado para ponerse de acuerdo. Generalmente terminan pagando algo. Igual esa persona que intentó hacer fue prisión, ¿no? Pero se quería arreglar la situación. Y el abogado de la familia, del que había hecho esa cosa tan fea, dijo directamente, dice, nosotros sabemos que lo que él hizo no tiene perdón. Nosotros estamos totalmente avergonzados, pero sin merecerlo acudimos a usted, porque sabemos que usted es una religión del perdón. Esto es muy importante. Porque esta gente, cuando ve estas cosas, se lo plantea realmente, al menos a algunos de ellos. Y esto lo puede llevar al menos a un cambio de corazón para el bien, para aproximarse más a lo que es la verdad. ¿Se viven, se practican, se participan de los sacramentos de la misma manera allí que aquí? ¿Con la misma intensidad, preparación? Varía de país en país, pero en principio, en general, los cristianos árabes son más rezadores que nosotros, ¿no? Rezan, rezan mucho, ¿no? A mí, cuando les pregunto, ¿vos rezás todos los días? Que alguien diga que no, es muy extraño. Ellos rezan todos los días, van a misa más que nosotros, muchísimos de ellos leen la Biblia todos los días, ¿sí? Si se organiza una jornada de oración, pueden estar mucho más tiempo rezando sin impacientarse. Y, por supuesto, la prueba, la prueba, digamos, en las dificultades, los ayudan a purificarse para incluso rezar mejor. Entonces, ellos entienden, entienden en ese sentido muchas veces mejor que aquí, lo que significa rezar, ¿no? Piden oración por todo, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos en el cual el pueblo árabe nos da enseñanzas a nosotros, ¿no? Son un ejemplo, realmente, en este punto en concreto.